¿Qué tal mi gente? Ya estamos llegando por los 25.000 suscriptores Aquí les estaré dejando una recompilación de los bloopers o los detrás de cámaras que hemos hecho Para realizar los shorts Si quieren que haga algún ship, solo pónganlo en los comentarios y yo los estaré leyendo Nos vemos, chao Uff, que buena vida No, creo que me quedé muy abajo Ya te vi rata Un poquito más abajo, ahí estoy Ya, 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 camina, camina, aprovechando Sigue, lumi, 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 lumi Quédense así, quédense así Dios, 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 Dios No, maldita sea Gray se adelantó un huevo Chulos patitos Ay, Dios Dios Ah, ahora el Shonny camina lento, ¿no? La toro Estoy en el medio Sube, sube un escalón, Gray Ve, concha Tienes el angle Ojo No, 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 bro No, 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 bro No, 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 bro Saquen todas sus majidas No, vamos a presumir A presumir Un 화장é Uh, no, 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 no No sume yo De hecho, sí La está presumiendo La ayuda me saca atrás también Siempre es bueno presumirlo 4-1-1 4-1-1 yo tengo mi librito chaval también Y no son de los buenos Magia de asunto no se nota mucho Mi libre está todo humilde Ahí se nota que no Esto le queda mejor Le va mejor A un personaje Si no tiene su arma yo digo que existe Si no tienes su arma La Kagura diré que es su mejor Segunda mejor arma Pero para que quieras ponerle esa cosa Oh que bonito Es cuadra guay Oh que guay Ay Dios mio Cuadra lo dicha No hay que ver 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 Si, si, a veinti Adres a A la Raiden Yo no tengo 20 No, 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 Raiden, hermano Alguien voto por... ¿Cómo se llama? Alhaize Yo estaba... Estaba tentada de hacerlo No lo hiciste Uy, tiene su voz... Uy, tiene un buenito armato Nah, ya me siento... Te debo Gracias por restregarme Su ballena en la cara Eh, ya no, ya no, ya no fui ¿Quién sacó a Juta hoy? Este, primero comienzas Con tu ulti Y después hacemos ataques Se refiere a la mental Se refiere a la mental que si Va a mantenerla para ponerse el escudo Solo un toque así para poner el pilar No, 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 el pilar no quiero El pilar no, el pilar del estorbo El escudo nomás Comenzamos a dárnos como locos así Y a ver Cuando yo lance mi ulti O mejor dicho Yo les digo ya mejor El mejor mejor Si porque ya, ya me escuchan Pues no... No hay necesidad de decir cuando lance mi ulti Por gusto A ver Uno, dos, tres Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡NUL! ¡Peleense, peleense, peleense! ¡Peleense! pero peleen conmigo hay que recargar otra vez si no era era peguenme mejor porque se separaron mucho en la pantalla no se va a ver en la grabación lo siento muchachos el robot no copero, vamonos de vuelta no aquí se puso intenso, yo me subo, yo me subo vete, vete, vete si que bonita yaka te dijo generalmente osea viene para eso no, supongo que quería hacer algo pero como no no hablamos todos en la misma lengua se fue porque no chabón alguien me quemó el pasto quien fue? quien fue? yo no ah fuiste tu a ver lanza un flechazo no pero un flechazo aquí, justo al pasto pero un flechazo ardiendo apunta al pasto espérame ah no no, a ver manténla un rato más manténla 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 ya lanza el pasto no pero el pasto aquí aquí, aquí, aquí donde estoy yo ah no 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 fue su culpa entonces como se quemó este pastito, este cacho de pasto aquí que? vamonos vamonos yo antes tenía 1, 2, 3, camina de niña ya, sigue pez pez se quedó atrás uy me quedé con la niña uy es una rata ok van de hecho promedio ah ese se me dio risa no no queda feo otra vez otra vez casi casi por un segundo pensé no 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 mi teclado de mierda esta mi sensible toma no 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 no